Muy bien, esta meditación de la luz la recomienda el maestro Saint Germain realizarla tres veces al día, los primeros diez días que la tomemos. Se encuentra en la página 26 de su libro de misterios develados, en este caso en esta edición. Pero es la primera enseñanza que le da el maestro Saint Germain a Guy Ballard, en este caso un maestro conocido ahora como Godfrey Ray King. Bien, todo esto que vamos a estudiar el día de hoy está basado en las enseñanzas de Saint Germain. Quiero pensar por los que los conozco, que conocen ya al maestro Saint Germain, simplemente levanten sus manos y ya le conocen. Entonces, aquí nada más vale la pena una breve introducción a todo este conocimiento de enseñanza metafísica. Bueno, entonces, si dejamos ingresar ahí a la persona que llegó tarde. Sí. Debe de venir. Si no es chafa, debe de venir. Si no es libro pirata, debe de venir. Si es original, debe de venir. Si, porque luego, todos hemos comprado en el metro un libro del maestro Saint Germain, de 20 pesos. Si, pero trae las páginas. Cuando lo trae de 20 pesos, trae las páginas, las primeras al último y las de la última. Trae las páginas al revés. Si. Pero el colmo de todo esto es cuando empiezas a leer que no debes de comer ajo. Como si el maestro fuera Shia Michan enseñando comida vegetariana. Con muchas cebollas. Se inventan cualquier cosa. Y ese es el asunto por el cual los textos, entre más, digamoslo así, auténtico sean, mejor. El gran asunto de todo esto es que en metafísica, en algún momento, todas estas enseñanzas se conocieron del maestro Saint Germain. Se llevan, ¿qué les gusta? Más de 70 años estudiando las enseñanzas del maestro Saint Germain. Y entonces, los que tradujeron los libros, fue Connie Méndez, fue Katiuszka. Y los que han seguido haciendo las revisiones, mantienen, digámoslo así, que los textos tengan la pureza. Y sigan con lo que nosotros estudiamos, ¿me entienden? Entonces, fácilmente, digo, es el primer libro que uno compró de Saint Germain en el metro. Qué bueno que lo compraste. Gracias padre que te ilustró en algún poquito. Pero ya cuando empiezas a estudiar, ves que el maestro Saint Germain nunca te dice que no comas ajo, cebolla, o que te huela la boca flan. No se meten en esa cosa los Mahatmas. Entonces, es allí cuando ya tú empiezas a ver, dices, ah, no, este como que me lo cambiaron. Y entonces se lo puedes regalar a alguien, si ves que dice esas cosas, se lo puedes regalar a alguien, y a esa persona le va a servir, le va a dar un poquito de luz, y ya luego va a poder llegar a llenarse de luz. Entonces, eso es muy importante. Si estamos listos, si somos adultos, si ya pagamos teléfonos celulares, si está todo correcto, nada más me ayudan con esta señal, que es el contrato de aprendizaje. El caballero de ahí atrás, todos bien, listo. Entonces, tu primer servicio es lo que vamos a estudiar el día de hoy en Enseñanza Metafísica, y esto es muy interesante. En Metafísica, digámoslo así, todo va gradualmente procesándose, pero es sorprendente cuál es el primer servicio que uno debe de prestar. ¿Ustedes creen que todo el mundo debe de prestar servicio? Sí, sí. ¿Y cuál es el primer servicio que podríamos prestar? Ayudar. ¿Cuál? Ayudar. Bendecir. Ser amables. Ser amables. Bueno, es muy probable lo que ustedes dicen. Todo esto lo dice el Maestro Sancho en el Sagrado Libro del Yo Soy. Para que pongamos atención, dice, el primer servicio que cada ser humano debe prestar es alabar y adorar a su propio Dios, el gran Maestro Interior, alineando así la atención de la mente externa con la completa aceptación del poder absoluto y conquistante, anclado dentro de la forma humana, el cual, después de todo, es divino. Entonces, lo más importante es alabar y adorar al ser interior, al Magno Maestro Interno que tienes dentro de ti. Todo mundo tiene que prestar servicio, pero el primer servicio es conectarte con tu ser divino, quererlo, saber que ahí está la causa de todo el bien de tu vida. Y quererlo así no necesitas, por supuesto, les hicimos la meditación. Es la meditación que yo les diría maestra, en este caso del Maestro Saint Germain, la meditación maestra de la luz. Se le sugiere hacerla tres veces. Y eso, ya cada quien decide qué pasa. Pero eso es justamente la adoración al ser interior y que el ser externo responda a ese llamado. Muchas veces respondemos el llamado de quién sabe quién. Estamos sirviéndole a intereses de personas que no conocemos, personas egoístas, personas discordantes, personas que están en todo menos en su ser divino. Y entonces comenzamos nuestro día, nuestra vida, sirviéndole a otros. Peor tantito. Si sigues a políticos, si sigues a religiosos, si sigues a influencers, y son los que influencian tu vida, pues ahí te cuento. Estás siguiendo, digámoslo así, estás llevando tu vida por los pensamientos, sentimientos, ideas que esas personas quieren que tú sigas, porque sí quieren que tú sigas. Hacia el exterior. Culto a la personalidad, a los apegos, a ideas que van a fallecer muy pronto. Entonces, eso no lleva a ningún camino. El gran asunto es hacia adentro. Diría el maestro Krishnamurti, la tierra es un lugar sin caminos. Para poder entrar en el sendero, tienes que encontrarte a ti mismo. Tienes que seguir hacia adentro. Y ese es el primer servicio que nos corresponde realizar a diario. En esto, por supuesto, el maestro Sancho Germán y la maestra Lady Nada son los que más interés tienen en este propósito. Y, Connie Méndez, lo primero que enseña es a poner nuestra atención en la divinidad, pensando todos los días en nuestra presencia divina. El gran Dios hoy. Visualizando nuestra presencia frente a nosotros. Ir por eso recomienda ponerla frente a donde dormimos, que sea lo último al irnos a dormir y lo primero al levantarnos. Entonces, con base en eso, estamos reforzando, en este caso, nuestro pensamiento divino y estamos cumpliendo con nuestro primer servicio divino. El primer mandamiento, ¿se acuerdan? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es aferrarse al bien, a la bondad, al amor. Amar a Dios es... Dios es amor. Yo amo al amor y quiero estar en amor. Dios es prosperidad. Yo amo la prosperidad divina y que se exprese. Y es justamente, ese bien, digamoslo así, se encuentra dentro de ti. Entonces, el punto clave de todo esto es que avancemos en este propósito. Dice el Maestro Saint Germain. Hay que mantener la atención alineada con la fuente suprema de amor, sabiduría y poder. Ocupa tu atención en la presencia suprema. El único servicio verdadero es mantener la atención y la aceptación tan firmemente ancladas en el gran maestro interno. El único productor que la mente externa llegue a estar llena con la presencia interna y cada actividad del día se convierta naturalmente en el perfecto servicio divino. Como tu mente va a estar conectada con lo primero, lo primordial, todo lo que hagas se va a volver un servicio en tu vida, un servicio divino. Qué interesante todo ello. Entonces, la conexión es muy importante diario. Conectarnos con nuestro ser divino del modo que ustedes elijan. Y eso, cada uno de ustedes irá haciendo su propia estrategia. Pero el gran asunto es hacerlo. Cada uno de nosotros se adultera cuando se sale de eso. Un gran adulterio es hablar de las vidas de otros. Simplemente preguntar de cómo le está yendo al tío José. Te saca de ti. Eso es muy interesante. Hay personas que tienen, digamos así, esa energía de chisme. ¿Y qué es lo que pasa? Apenas te acercas a ellos y ya te pica porque te cuenten algo. ¿En serio que la tienen esas personas? Es muy interesante. Si ustedes son metafísicos, netos van a empezar a descubrir las energías de las personas. Y entonces, hay personas que como tienen esa energía de chisme cuando estás con ellos, lo que quieres saber es chisme. Por vibración, se te pega y se te pega la onda. Pero, ustedes deben de estar muy atentos de las secuelas, de la resaca, de la cruda. La cruda no nada más da cuando la gente toma sus agüitas alegres. Entonces, la cruda tiene que ver con las conversaciones que tenemos con las personas. Te dejan secuelas de días si te va bien. Y entonces, sigamos con la historia. Le preguntaste a esta persona, te contó del tío Chenchito lo que le pasó el otro día. ¿Y qué pasó? Tú estás recibiendo la descarga energética del tío Chenchito más de la persona que te lo contó. Y tú te quedas con las secuelas de esas personas. ¿Qué pasó allí? Se los digo así porque estudiamos metafísica. Apenas siendo metafísico, te das cuenta de que traes resaca, traes secuelas, traes allí colgando algo que no te pertenece. Pero si no, eres observador de tu tendencia natural, no te vas a dar cuenta. Entonces, las personas que no se observan, que no conocen, número uno, su tendencia natural. Todos ustedes deben de saber su tendencia natural. ¿Cómo son ustedes en estado puro? Tendrán sus cosillas por ahí, pues. Pero si ustedes se quedan en su estado puro, entran a una paz, entran a una armonía, entran a una quietud mental. O sea, que ustedes, con ustedes mismos, con su propio pensamiento, pueden dominar lo que se les presente. Pero entonces, ya cuando entras o dejas entrar la visión de otros a tu vida, entonces tú empiezas a pensar, no, pero yo no puedo. Pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Por qué? Porque así es como piensa el otro. Entonces, todas esas secuelas son justamente por haber aceptado el adulterio. Y el adulterio no tiene que ver, en metafísica tiene que ver con adulterarte, salirte de tu esencia, salirte de tu pureza, salirte de tu ser. No tiene que ver con una preferencia sexual, ni con nada del cuerpo físico. Le estaba diciendo, ¿qué es lo que quiere hacer la energía discordante? Que tú pienses que por prácticas físicas te vas a volver más espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Diría Jesús, no es por lo que entra por la boca, porque lo que el hombre se contamina. Sino lo que el hombre hace, conversa, siente, porque del corazón sale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo esto tiene que ver con este propósito interior. Dice acá, Hasta que el yo exterior no esté despierto, tiene periodos de vanidad, en los cuales se pavonea de sus habilidades ante sus amigos. Es el síndrome del tabique, ¿verdad? Una persona tiene ya un poquito más de recursos, poder y demás, se sube en el tabique. Dice acá, Esto siempre trae choques de alguna clase, que sacuden al yo exterior y lo vuelven consciente. O sea, es el modo duro de aprender la vida. Enseña de dos formas, ¿verdad? En un salón bien iluminado, con gente bonita, con música linda, con proyecciones, etcétera, etcétera, con libros disponibles, con colores del arco iris, O-A-C-H-I-N-G-A-D-A-Z-A-O-S. Trato de mantener que sea lindo para ustedes, imagínense. Entonces, cada quien escoge su método de acuerdo a la ley del tabique. Cada quien, el que se crea, que hace cosas, que tiene poder, que tiene pertenencias incluso, se sube en ese tabique. Y la vida, de uno u otro modo, enseña que todo siempre fue un préstamo. Es comprobable que todo es un préstamo. Todos están de acuerdo. Alguien que diga, no, la vida no es un préstamo. Los que están en los panteones, sí se pertenecían. Ni te pertenece tu cuerpo, imagínate tú que lo vas a tener que dejar. Todo es un préstamo libre, digámoslo así, y sin lugar a dudas, cada uno de nosotros decide qué es lo que hace con ese préstamo. Entonces, el gran asunto es así, dice, el gran maestro interno no se entrometerá a menos que sea bienvenido e invitado gozosamente a hacerlo. O sea, ahí está el asunto. ¿Por qué las personas que no conocen a su ser divino son egoístas? ¿Por qué no tienen de otra? No sé si estoy siendo claro en este sentido. O sea, no hay otra opción para ellos. ¿Cómo van a alabar a su yo divino si no lo conocen? Entonces, nosotros nos ponemos muy José Luis Perales y decimos, dime, ¿por qué los niños no sonríen? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los viejos olvidados? Porque no conocen la ignorancia, es el primer pecado, si existieran los pecados, es el primer error. Y el gran asunto es fuerte, porque la ignorancia es aquel que no quiere conocer o saber. La ignorancia no es el que no sabe, la ignorancia es el que se mantiene en eso, porque así lo ha decidido, porque cree que está bien, porque cree que está en lo correcto, como piensa, como vive, como hace, porque así le tocó vivir, porque así aprendió, está bien. Y el gran asunto es eso, ¿cómo hacemos para no ensimismarnos en nuestros pensamientos? No creer que somos los que tenemos toda la verdad, sabiendo que hay algo supremo. Y eso supremo es la vida dentro de nosotros. Y es a donde hay que regresar todas las fichitas. Y se los digo, se los adelanto, si algo les está saliendo mal, es porque tienen las fichitas puestas en el ser exterior. En algo de nuestra persona, confiamos tanto y creemos tanto que es la neta del planeta, que nos olvidamos del ser divino en ese aspecto en específico. Es muy interesante poder observarlo. Entre más gozo podamos poner en la aceptación del magno poder interno, más rápidamente surgirá la manifestación. ¿Entienden la palabra gozo? Es la actitud que uno debe de tener. Porque esa actitud acelera las manifestaciones. Que estés bien, contento, sonreído, tranquilón, ¿verdad? Pero que sientas ese gozo, en este caso, por esta práctica, en esta aceptación del yo divino. Entonces, dice acá. Bueno, entonces, en nuestra conexión está ese trabajito interno que nos corresponde. Ocupa el tiempo íntegro que necesites para fijar tu atención y aceptación en el gran maestro interno. O sea, es que si si nosotros no ponemos agenda para hacer algo, nunca lo vamos a hacer. Es así. Aquí porque hay una actividad, ¿verdad? De horario, de fecha, de calendario y todo. Y cada quien decide si participa de eso. Es una oportunidad y el objetivo es reunirnos con nuestro ser divino por medio de las enseñanzas y demás. Pero nosotros tenemos que poner en nuestra agenda de vida diaria ese momento de contacto sin faltar, ¿verdad? Como una parte primordial de nuestra existencia. Porque si no, como se dice así, los afanes no paran. Una cosa por otra viene una persona, viene otra, viene una situación, otra y otra y otra. Entonces dice el Maestro Saint Germain, nosotros tenemos que considerar nuestro tiempo íntegramente para ese contacto divino. Esta es la ley del verdadero servicio divino que le dice al yo personal, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, ¿cómo demuestras eso? Pues con tu contacto diario. Dicen las Escrituras, primero Dios creó los cielos y la Tierra. O sea, el encuentro es lo primordial en nuestra vida diaria. Si hay dudas hasta aquí, es el momento. Sí, Luquita. Siento que, por ejemplo, cuando te descuidas, por ejemplo, ya no pones la atención en tu, te descuidas por un momento, ya después te tienes que dar a siempre el esforcismo. Porque es una energía que te entra cuando tú te descuidas, que te desconoces. O sea, que dices, no es que yo no soy esto, porque es así como tan de malas, tan de que no quieres que nadie se te acerque, que nadie te toque, que te entra un coraje, así y todo, pero eso es por poner la atención en el externo y no darte cuenta de que hay un poder interno en el que por de, de, de adentro sale toda la situación. Entonces, ya después quieres hacer el, quieres hacerte el exorcismo. Porque, exacto, porque como dices, no, o sea, me despide tantito y como que se te pegó. Y entonces ya, lo único, bueno, a mí me pasa que sí, dije, no, pues ya necesito el exorcismo, porque te despidas tantito y es lo que tú dices, es no mantenerte nada más aquí en la actividad, ¿no? Porque cuando estamos aquí se siente parado, siente en la libre y todo, pero saliendo es el trabajo de que tienes que sostenerte en ese ser interno. sí, sí, es un trabajito. Y el gran asunto es eso, ¿verdad? ¿Cómo mantenemos ese enchufe con esa fuente, con esa conexión, con ese bien, con esa paz? y eso es justamente la razón por la cual nos reunimos. Como hay varios estudiantes, lo que pasa es que la vibración se multiplica uno con otro y entonces aquí es muy fácil o es más fácil pensar positivo. Ya, si no piensas positivo aquí, ya es, ya no tienes, ya no tienes, pero seamos positivos. Todavía hay esperanza aún, un rayito de esperanza para ti, ¿verdad? Pero, el gran asunto es ese, cómo nosotros nos conectamos con estas enseñanzas o con este yo divino es la forma. Mi forma es que yo he visto es dar charlas. Esa es la forma en cómo yo me conecto. Cada quien tendrá la propia, pues, pero cada uno de nosotros es como pone ese yo divino y que sí, y al rato te pasas, te descuidas y ya tienen que andar llamando al exorcista 3. Salió, ¿verdad? La 4, la 5. Pero es así, les digo nosotros porque nos observamos, pero allá, ¿por qué les digo allá? Pero acá los que tienen a un lado ustedes son de exorcista. Que no les gire la cara, caminen en el techo, y anden vomitando por allí, no quiere decir que no necesiten un buen exorcismo del arcángel Miguel. entonces, eso es importantísimo, porque todo está hacia afuera y se los voy a decir así para que quede claro. Cada vez que tú pones tu atención en otra persona, te sales y vas a sufrir. Y vas a sufrir. Todo mundo sufre por ver el jardín del otro. que si la otra persona, ¿quién sabe qué? Te saliste de ti y por tanto ya vas a pasarla mal, vas a sufrir. Entonces, el gran asunto es ver todo esto y es trabajar desde tu yo, desde tu ser divino, y ahí es donde tú puedes tender la mano, pero en circunstancias muy precisas, ¿verdad? en cosas muy, muy tangibles y ahí es donde está la conexión con los otros. En este caso, por supuesto, el objetivo es reunirnos, estudiar y demás. La conexión es la enseñanza. Entonces, eso es muy importante. Si todo está bien, si están bien, nada más, vamos adelante. con esto, con las enseñanzas del maestro Saint-Germain y vamos a ver el servicio divino. Ya vimos cuál es el primer servicio que hay que realizar en nuestra vida, que es querer tu yo divino, ponerle atención a tu yo divino. Ese es el gran asunto, ¿verdad? Dice, no sé qué sabio, ¿verdad? Ya me dirán en dónde viene. Ayúdate que yo te ayudaré o no sé si lo inventó un ranchero el piporro por ahí o algo así. Pero el gran tema es conéctate con tu ser divino y ese es tu primer servicio divino. Ese es de lo que va toda metafísica. Metafísica es, esto es metafísica pura. ¿Cómo te conectas con algo que es invisible, que es intangible? ¿Cómo te pones con eso? Por supuesto, ahí está, el único servicio verdadero es, bueno, vamos a ver, dice, estar esclavo de la creación humana, te conectas? ¿Cómo